Antes de proceder a la entrega de cheques, vamos a escuchar el mensaje del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Analco, de comunidades, de pueblos, de esta Sierra Norte, de esta Sierra Juárez, de Oaxaca, me da, la verdad, mucho gusto estar aquí con ustedes en este importante acto. Iniciamos un programa que hemos venido concibiendo desde hace años, porque, como se sabe, llevamos muchos años en esta lucha y siempre hemos estado recorriendo los pueblos a ras de tierra, visitando todos los municipios de México. Tengo la dicha enorme de conocer los 570 municipios de Oaxaca y los he visitado, en algunos casos, más de una vez, como conozco todos los municipios de México. Por eso sé de la importancia de este programa. Les cuento que de los 570 municipios de Oaxaca, ya menos de 300 tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales, más de 200, cerca de 300, los 570 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Esto no es igual en otros estados. Oaxaca es el estado que tiene menos caminos pavimentados a las cabeceras municipales del país. Por eso decidimos dar solución a esta demanda sentida de ustedes. Pero lo hacemos en condiciones también muy favorables, porque ustedes tienen cosas muy valiosas, tienen un tesoro que es su organización social. ayer lo que es su cultura comunitaria, su cultura. Ayer lo dije y siempre lo repito, el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y por eso, por esas costumbres, por las tradiciones que vienen de lejos, tienen una organización social y política ejemplar, extraordinaria. una auténtica, una auténtica, verdadera democracia. El mecanismo que tienen, el método de elección de sus autoridades, de cómo no andan ahí presumiendo los que pueden resultar autoridad, no hacen campaña, no andan pelando los dientes. es más, si alguien muestra eso, es probable que lo cepillen, que no salga. eso no se sabe en el país de cómo se elige en los pueblos de Oaxaca. Y lo decía también ayer, no se sabe que no cobran las autoridades, que es un servicio y lo que aquí Adelfo señaló, que también mencioné el día de ayer en Oaxaca, todo lo que se ve en un pueblo de Oaxaca está hecho con tequio, con la participación de la gente. No es el gobierno, es el pueblo el que hace las obras. Por eso se tiene otra virtud que surge de esa cultura, la virtud de la honestidad. En estos pueblos no hay ladrones. Eso es una gran ventaja porque el principal problema que estamos enfrentando en el país es la corrupción, es el cáncer que está destruyendo al país y es lo que vamos a cortar de tajo, se va a acabar la corrupción, me canso ganso. Pero aquí aquí hay la virtud de la honestidad. Por eso este programa estoy seguro que va a tener éxito, en todo sentido. Miren, los fondos ya no van a bajar por las dependencias gubernamentales. que pasaba se aprobaba algo como ahora que está a punto de aprobarse el presupuesto para el año próximo y se le asignaba una secretaría y ahí venía el recurso y a veces no llegaba o si iban a hacer el camino se hacía el compromiso con una empresa contratista que tenía que dar un moche y cuando hacían la obra mal hecha que sólo aguantaba entrega y el camino de pavimento como aquí también se mencionó en las primeras lluvias volvía a ser de terracería eso ya no va a ser así ahora se aprueba en la Cámara de Diputados porque les pedimos a los legisladores va a haber en el presupuesto para el año próximo ya una cláusula en donde se van a poder entregar de manera directa los recursos federales a los municipios de usos y costumbres de Oaxaca directamente se les va a entregar ese apoyo y ustedes van a poder van a poder administrar esos fondos estoy seguro que van a rendir se va a hacer bien la obra les estamos pidiendo sugiriendo pero eso lo deciden ustedes queremos que no sea con contratista no queremos que sea lo mismo queremos que se administre de manera directa para que para que el dinero quede en la misma comunidad en los mismos pueblos y que haya trabajo porque cuando es contratistas muchos traen hasta los trabajadores de afuera ni siquiera le dan trabajo a la gente de los pueblos que lo hagan ustedes es muy difícil no que también eso lo manejaban bastante ayer lo recordaba hace como 10 años empecé a ver esto de los caminos y le decían a la gente que no podían construir ustedes los caminos porque no tenían capacidad técnica como si fuese una gran ciencia hacer un camino ¿quiénes son? los que hacen hasta los rascacielos en Nueva York los trabajadores de Oaxaca los mejores trabajadores de la construcción que hay en Estados Unidos y en el mundo no van a poder hacer un camino ni que fuera la gran cosa a lo mejor se va a necesitar de alguna asesoría técnica pero aquí también hay ingenieros hay arquitectos no maestros albañiles que me quito el sombrero por eso que se haga aquí el camino que procuren también ahí lo deciden entre todos pero que si procuren que sea de concreto no de emulsión asfáltica porque de concreto así como está la cancha porque dura más puede ser que cueste un poco más y eso es relativo porque si hay honestidad puede salir lo mismo y dura más se hace bien se requiere menos mantenimiento siempre y cuando se hagan buenos taludes buenas alcantarillas lo que se tiene que hacer para que el camino dure pero si se hace así de concreto hay una ventaja que se da más trabajo es decir se da empleo y se beneficia mucha gente cuando se usa mucha maquinaria se desplaza mano de obra cuando se hace un camino con revolvedora hay más trabajo para la gente y que queremos que haya trabajo para la gente para que como aquí lo dijo el ingeniero Jiménez Espriu no tengan la necesidad de emigrar que el que quiera irse se vaya por gusto no por necesidad que puedan trabajar y ser felices donde nacieron donde están sus familias donde están sus culturas no queremos ya migración forzosa queremos migración optativa que la gente decida libremente y por eso es importante que haya trabajo en los pueblos vamos a impulsar mucho este programa se va a reactivar la economía se benefician los comerciantes se benefician trabajadores y en el efecto multiplicador desde luego que se beneficia la comunidad pero yo agregaría también nos beneficiamos nosotros los gobernantes ¿saben por qué? porque me quitan un poco de carga porque me ayudan a gobernar tengo el problema tenemos el problema de que dejaron un gobierno que es como un toro viejo y reumático de avance lento imagínense para bajar los beneficios es una maraña de burocracia entonces si bajamos los recursos a ustedes y se manejan bien esos recursos me ayudan a gobernar esto es la democracia gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo me da gusto repito estar con ustedes aquí yo voy a seguir visitando las comunidades los pueblos voy a regresar periódicamente cada determinado tiempo para hacer la evaluación de los programas de cómo vamos porque no sólo son los caminos hay muchas otras acciones vamos a apoyar las empresas comunitarias comunitarias para seguir reforestando y utilizando racionalmente el bosque porque en eso ustedes han dado un ejemplo a nivel nacional a nivel mundial y vienen programas sociales se acuerdan que hicimos el compromiso también se va a cumplir de que va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble desde enero ya no son mil doscientos pesos cada dos meses van a ser mil doscientos setenta pesos mensuales para todos los adultos mayores y becas para todos los estudiantes más para que lo sepan son diez millones de becas para estudiantes del país y la preferencia para estudiantes pobres estudiantes indígenas van a tener becas en el nivel básico todos los que estudian preparatoria colegio de bachiller técnicas su beca mensual todos desde enero y los que estudian en la universidad de nivel superior becas dos mil cuatrocientos pesos mensuales los jóvenes que no tengan trabajo van a ser contratados como aprendices y se les va a pagar un sueldo mientras se capacitan de tres mil seiscientos pesos mensuales y vamos a mejorar el sistema de salud para que no falten los médicos que haya medicinas en los centros de salud en los hospitales es todo un programa de apoyo a la gente más olvidada marginada pobre del país lo vengo diciendo desde hace muchos años y así va a ser vamos a atender a todos vamos a escuchar a todos vamos a respetar a todos pero la preferencia la van a tener los humildes por el bien de todos primero los pobres quiero terminar agradeciéndoles por su confianza nos vamos a seguir encontrando quiero decirles de que ya no es el tiempo de pleitos de divisiones ya tenemos que unirnos la patria es primero nada de pleitos nada de divisiones vamos a ver hacia adelante incluso ya lo dije desde el primer día en mi toma de posición hay dos caminos si vamos a juzgar vamos a empezar con los de arriba ya hagamos a un lado la hipocresía de estar agarrando nada más chivos expiatorios vamos con los de arriba los expresidentes desde Salinas hasta Peña pero ¿qué opino yo? ya saben que me gusta polemizar que mi pecho no es bodega y que siempre digo lo que pienso ¿cuál es mi postura? que veamos para adelante y que nosotros demos el ejemplo de que nunca más va a haber corrupción e impunidad en el país que no nos quedemos en lo espectacular que hacían antes entraba un nuevo presidente y metía a la cárcel a uno a dos a tres para engañar de que ahora si van a haber cambios que si va a acabar la corrupción y al poco tiempo lo mismo resultaban peores ya no yo no necesito ganar legitimidad engañando a la gente nosotros vamos a seguirnos ganando el respaldo la legitimidad del pueblo actuando con honestidad acabando desterrando la corrupción de México ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir por eso la unidad nada de estarnos peleando tenemos que llevar a cabo entre todos desde abajo de manera pacífica sin violencia la cuarta transformación de la vida pública del país les recuerdo han habido tres la independencia que encabezaron dos curas buenos rebeldes Hidalgo y Morelos la reforma la encabezó un serrano paisano de ustedes el mejor presidente que ha habido en la historia de México Benito Juárez García la tercera transformación la revolución de 1910 donde también participaron unos oaxaqueños extraordinarios los hermanos Flores Magón precursores de la revolución tres transformaciones independencia reforma revolución y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México y a eso les convoco a la unidad para que juntos saquemos adelante a nuestro querido México van a ver de que las cosas van a mejorar es todo un desafío es un reto hay quienes dicen que no vamos a poder yo soy hombre de convicciones y soy perseverante soy terco y de que se va a lograr la transformación se va a lograr la transformación del país y los que están apostando a que va a seguir más de lo mismo o que no vamos a poder se van a quedar con las ganas de vernos fracasar vamos a seguir adelante yo mucho gusto estar aquí con ustedes le agradezco mucho al ingeniero Javier Jiménez Esprud porque me está ayudando a iniciar este importante programa estamos empezando están ya contemplados cerca de dos mil quinientos millones para el año próximo para estos caminos dos mil quinientos millones como unos cincuenta millones para empezar por camino por comunidad para empezar el año próximo pero vamos por tramo y cada año hasta llegar a los catorce mil millones que se requieren para decir todos los caminos de Oaxaca a las cabeceras municipales están construidos es decir la obra se ha terminado misión cumplida a eso es a lo que les invito entre todos que logremos este propósito yo voy a procurar que no falten esos recursos de dónde salen estos recursos también eso es importante de que ya no hay corrupción y de que ya no hay lujos ya se fue el avión presidencial ni siquiera llegué a conocerlo ni por salamería lo que di instrucción es ya vámonos que se vaya a venta allá está allá en California para que se venda y se van a vender todos los aviones todos los helicópteros que se utilizaban para el traslado de los altos funcionarios públicos y ya no hay los sueldos que habían hasta de 600 mil pesos mensuales eso se acabó por eso hay algunos que no están conformes pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre tienen que ir entendiendo poco a poco lo que decía Juárez que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía así tienen que actuar los servidores públicos y también les digo ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes y ya no existe el estado mayor presidencial ¿saben cuántos elementos tenía el estado mayor para cuidar al presidente ocho mil elementos se terminó eso quien me cuida a mí me cuida el pueblo y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer por eso los ahorros y por eso va a alcanzar para financiar las obras en beneficio de los pueblos y van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en todo el país vamos a ser un país más justo más igualitario un país donde se va a llevar a la práctica ese principio universal del amor al prójimo al prójimo verdadera fraternidad verdadera solidaridad como la que practican ustedes desde hace siglos en sus comunidades muchas gracias amigas y amigos que viva la sierra Juárez que vivan los pueblos indígenas de Oaxaca que vivan las culturas de México que viva Benito Juárez viva México viva México viva México viva 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 amigas y señoras señoras y señores Vecinos de San Juan Evangelista Analco Enseguida les invitamos a entonar respetuosamente Nuestro himno nacional Vamos ahora a entregar los cheques Para cada una de las autoridades municipales que hoy están congregados aquí Llamamos al ciudadano Antonio Pérez Manzano de San Juan Evangelista Analco Federico Velásquez Mejía de Santa María Pápalo Que pase Federico Velásquez Mejía de Santa María Pápalo Eleazar Mendoza Altamirano de San Francisco Chapulapa Severiano Calleja Mendoza de Santos Reyes Pápalo Pedro Mendoza Hernández de San Bartolomé Losica San Bartolomé Losicha Javier García Sánchez de San Mateo Piña Leonardo Hernández Quintas de Santa María Temaxcaltepec Aquilino Mendoza García de San Miguel Tenango Constantino Laces Ruiz de Santa María Totolapilla Maximiliano García 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 de Santo Domingo Ixcatlán Armando López Castro de Santa María Yolotepec Hilda Santos Pedro de Santiago Tilantongo Armando López Castro de Santo Domingo Ixcatlán Armando López Castro de Santa María Mario Santiago Cruz de San Miguel, Chicago Mario Santiago Cruz de San Miguel, Chicago San Pedro Jocotipac San Pedro Jocotipac San Pedro Jocotipac Serapio Clemente de Jesús Pastor de San Simón, Saguatlán Alberto Adelpo Martínez Estrada de Santos Reyes, Yucuna Ismael Ramírez Santiago de Santa María Peñoles Esteban García Pérez de San Andrés Nuxino San Andrés Nuxiño Reinaldo Juárez Juárez de San Antonio Sinicagua Joshua Belsabet Valdés López de San Bartolo, Soyaltepec Miguel Cruz Quirós, Santiago Pistayutla Perfecto Andrés Bravo de Santiago Llaveo Perfecto Andrés Bravo de Santiago Llaveo Salvador Salinas Martínez de Santiago Jocotepec Vicente Reyes Pérez de San Miguel Quetzaltepec Quetzaltepec Epifanio Pérez Ruiz de San Pedro Ocotepec Alfredo Mendoza de Santiago Atitlán Alfredo Mendoza de Santiago Atitlán Italio Feliciano Madrigal de San Juan Mazatlán Italio Feliciano Madrigal de San Juan Mazatlán de Santa María de Maxcalapa Jorge Herminio Pérez Bautista de San Juan Atepec Alberto Bautista Santiago de San Pedro Yoloch Alberto Bautista Santiago de San Pedro Yoloch Pablo Martínez López de San Miguel Amatlán Timoteo Domínguez de Santa María Tepantlali Timoteo Domínguez de Santa María Tepantlali Roberto Domingo Sagacía Rubén Darío Valdespino Santiago de Santiago La Lopa Adán Martínez López de Tanetze de Zaragoza Adán Martínez López de Tanetze de Zaragoza Felipe López Sánchez de Santiago Amoltepec Manuel Cristóbal Vázquez de Santa María Saniza Miguel Cristóbal Vázquez y Esperanza Valdomero Aureliano López, de Santo Domingo, Ósolo, Tepec. Sócimo Jiménez López. Santa María, Ósolo, Tepec. Sócimo Jiménez López, de Santa María, Ósolo, Tepec. Y Faustino Villavicencio Cruz, de Santa María, Quiego Lani. Esteban Santiago Velasco, de Santiago, Tlazo, Yaltepec. Tlazo, Yaltepec. Agusín García Osorio, de San Miguel Peras. Y Dionisio López, de San Antonino, El Alto. Gracias. 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 Señoras y señores, les invitamos ahora a entonar respetuosamente nuestro himno nacional.